Deja que hable, deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas, entre las niñas, mujeres Déjame ver, una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Para de los pies aceleró que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas? Si te vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte Cuando le hablas, te saco un beso Dime que aún no te ha dejado como hicieron mis dedos Y para de los pies aceleró que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decía Dios perderte Y no volverte más Si pudieras revivirme Prometerme buscar loco Y una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver ¡Olé! 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 ¡Olé!